En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Monarcas Morelia no solo piensa en sacar ventaja de local, sino que se debe pensar en la serie de 180 minutos para buscar las semifinales de la apertura 2013, reconoció el estratega Carlos Bustos. Nos ha ido bien jugando aquí en el Morelos, es una serie que más allá de pensar en la localidad, es una serie de 180 minutos que hay que jugarla muy bien y bien pensada. Indudablemente, que nos gustaría poder hacer un muy buen juego de ida e ir con alguna ventaja, pero nosotros tenemos que pensar que la serie es de 180 minutos. Al conjunto Purépecha, el receso de dos semanas les ayudó mucho, pues reconocen una carga pesada de partidos que afectó el funcionamiento del equipo. Creo que después el desgaste de la cantidad de partidos entre los dos torneos nos darmó un poquito en la competencia o en algunos resultados que se nos escaparon. Nos sirvió mucho porque teníamos una carga de trabajo importante, muchos partidos encima, y tuvimos un receso de descanso, dos o tres días que nos dieron después del partido de Puebla. Tuvimos tiempo de trabajar un poquito los aspectos físicos que nos faltaban un poco, pero ya estamos a punto, llegamos con una buena actitud. Luego de la participación de tres jugadores importantes del conjunto de León en la selección mexicana, en Morelia solo le ocupa lo suyo y no qué esquema usarán los Esmeraldas. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que creemos que puede ser lo nuestro, pero indudablemente que no sabemos qué puedan definir del otro lado. De cualquier manera su partido más abultado en el marcador fue precisamente cuando ellos no estuvieron. León será un rival difícil, pero primero se le da importancia a lo que hagan los michoacanos, mencionó Joel Wiki. Va a ser un partido difícil, tenemos enfrente a un rival que propone cosas diferentes, un rival que tiene buenos jugadores, pero debemos darle la vida importancia a nuestro equipo. En punto de las 19 horas de este próximo sábado 23 en el Estadio Morelos, Monarcas y León disputarán el juego de ida de los cuartos de final de la Liga MX. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.